Que Chihuahua, que rico tiene El as de la salsa A bailar, a bailar El paraíso mágico De los tíos chines El as de la salsa De la América entera Así, así Con sentimiento toca Oye, y lo ame El as de la salsa Que Chihuahua Que Chihuahua Y lo ame Vamos ahí, cachito El as de la salsa En Chiclayo Marabajo, Santa Cruz Y Marjo Antonio Valle El as de la salsa El as de la salsa El as de la salsa Para tú, chihuahua Y un chihuahua 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 Marino El as de la salsa Y a gozar En Pucato Y que el as de la salsa En Chiclayo María A la salsa Saщita ña No, 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 no 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 おい No 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 Lo